¿Cuál fue el partido de los últimos años? Y poder afianzarnos cada vez un poco más para los partidos que realmente tenemos que ganarlo con rivales de igual a igual. Así que es como dijiste, siempre hay que sacarle todo lo positivo que se puede. Por más el resultado que se dé, tenemos que buscar eso para seguir afianzando el equipo que va a andar muy bien dentro de poco. El equipo necesita mucho de las piezas que faltan, ¿no? Seguro. Estamos desarmados, no estamos teniendo la suerte necesaria de estar con los centrales en 100%. Bueno, ahora no lo tenemos a Guille, el capitán, que la verdad es una pieza fundamental para nosotros. Entonces por ahí cuesta un poquito más, pero tenemos un plantel largo en el sentido que todos tienen la posibilidad y la capacidad de jugar y lo están demostrando dentro de la cancha cuando los toca. Así que, bueno, eso es muy importante cuando falta alguno poder rellenar y que no se note tanta la diferencia. Se viene una doble fecha importante, sobre todo con River, ¿no? Es así, nos vamos a jugar contra River, que es nuestro rival directo. Tenemos que ir a traer puntos como mínimo, mínimo traer un punto. Y bueno, obviamente tenemos que tratar de intentar sacar los tres puntos para traerlo a casa y así nos podemos acomodar un mejor en la tabla de posición y empezar a respirar un poco, sabiendo que vamos a salir de los últimos lugares. Sabíamos que esto se iba a dar porque nos tocaron rivales muy difíciles que se podían perder. Ahora se vienen nuestros rivales directos y bueno, yo creo que eso va a ser lo positivo de traer todos los puntos que se pueden en estas dos fechas. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos.